El libro de Mormón. El libro de Éter. La historia de los Jareditas, tomada de las veinticuatro planchas que encontró el pueblo de Limi en la época del rey Mosía. Capítulo 1. Moroni compendia los escritos de Éter. Se declara la genealogía de Éter. No se confunde el lenguaje de los Jareditas en la torre de Babel. El Señor promete conducirlos a una tierra escogida y hacer de ellos una gran nación. Y ahora, yo, Moroni, procedo a hacer una relación de esos antiguos habitantes que fueron destruidos por la mano del Señor sobre la superficie de este país del norte. Y tomo mi relación de las veinticuatro planchas que encontró el pueblo de Limi, y se llama el libro de Éter. Y como supongo que la primera parte de esta narración, que habla concerniente a la creación del mundo, y también de Adán, y una relación desde esa época, aún hasta la gran torre, y cuántas cosas acontecieron entre los hijos de los hombres hasta ese tiempo, se halla entre los judíos. No escribo, pues, esas cosas que ocurrieron desde los días de Adán hasta esa época, pero se hallan sobre las planchas, y el que las encuentre estará facultado para obtener la historia completa. Más he aquí, no hago la relación completa, sino una parte de la narración, desde la torre hasta la época en que fueron destruidos. Y de esta manera hago la relación. El que escribió estos análisis fue Éter, y él era descendiente de Coriantor. Coriantor era hijo de Morón, y Morón era hijo de Étem, y Étem era hijo de A'a, y A'a era hijo de Set, y Set era hijo de Siblón, y Siblón era hijo de Com, y Com era hijo de Coriantor. Coriantor era hijo de Amnigada, y Amnigada era hijo de Arón. Y Arón era descendiente de Ed, que era hijo de Eartom. Y Eartom era hijo de Lib, y Lib era hijo de Quis, y Quis era hijo de Corom, y Corom era hijo de Levi, y Levi era hijo de Quim, y Quim era hijo de Moriantón, y Moriantón era descendiente de Riplaquís. Y Riplaquís era hijo de Ses, y Ses era hijo de Et, y Et era hijo de Com, y Com era hijo de Coriantum, y Coriantum era hijo de Emer, y Emer era hijo de Omer, y Omer era hijo de Zule, y Zule, y Zule era hijo de Kiv, y Kiv era hijo de Oria, que era hijo de Jared. Y dicho Jared vino de la gran torre, con su hermano y sus familias, y con algunos otros, y sus familias, en la época en que el Señor confundió el lenguaje del pueblo, y juró en su ira que serían dispersados por toda la superficie de la tierra, y conforme a la palabra del Señor, fue dispersada la gente. Y como el hermano de Jared era un hombre grande, y dotado de mucha fuerza, y altamente favorecido del Señor, Jared, su hermano, le dijo, Suplica al Señor que no nos confunda de modo que no entendamos nuestras palabras. Y sucedió que el hermano de Jared suplicó al Señor, y el Señor se compadeció de Jared. Por tanto, no confundió el lenguaje de Jared, y Jared y su hermano no fueron confundidos. Entonces Jared dijo a su hermano, Suplica de nuevo al Señor, pues tal vez aparte su ira de aquellos que son nuestros amigos, para que no confunda su lenguaje. Y ocurrió que el hermano de Jared suplicó al Señor, y el Señor tuvo compasión de sus amigos y de las familias de ellos también, y no fueron confundidos. Y aconteció que Jared habló otra vez a su hermano, diciendo, Ve y pregunta al Señor si nos va a echar de esta tierra, y si nos va a echar de la tierra, suplícale que nos indique a dónde hemos de ir. Y quién sabe si el Señor no nos llevará a una región que sea la más favorecida de toda la tierra. Y si así fuere, seamosle fieles al Señor, a fin de que recibamos por herencia nuestra. La recibamos por herencia nuestra. Y sucedió que el hermano de Jared suplicó al Señor conforme a lo dicho por boca de Jared. Y ocurrió que el Señor escuchó al hermano de Jared, y se compadeció de él, y le dijo, Ve y recoge tus rebaños, macho y hembra de cada especie, y también de las semillas. De la tierra, de toda clase, y tus familias, y también tu hermano Jared y su familia, y también tus amigos y sus familias, y los amigos de Jared y sus familias. Y cuando hayas hecho esto, irás a la cabeza de ellos, al valle que está al norte, y allí te encontraré, e iré delante de ti a una región que es favorecida sobre todas las regiones de la tierra. Y allí os bendeciré a ti y a tus descendientes, y de tu posteridad, y de la posteridad de tu hermano, y de los que irán contigo, levantaré para mí una nación grande. Y no habrá sobre toda la superficie de la tierra nación mayor que la que yo levantaré para mí de tu posteridad. Y así oraré contigo, porque me has suplicado todo este largo tiempo. Y así oraré contigo, porque me has suplicado todo este largo tiempo.